No sé con quién diablos me engañas, que no puedo tenerte conmigo. Esta vida me tiene cansada, ni un abrigo yo encuentro contigo. Diario llegas en la madrugada y no sé quién me roba lo mío. Esperé mucho tiempo, consuelo, que de ti nunca vi que llegara, pero ya reventaron mis celos. ¿Por qué traes la camisa manchada? Hoy te vas a quedar en el suelo, no te puedes dormir en mi cama. Has perdido mi amor para siempre, te lo juro por Dios de los cielos. No podrás arrancar de mi mente este infierno que traigo de celos. Mientras viva no vuelvo a quererte, hoy te toca dormir en el suelo. Has perdido mi amor para siempre, te lo juro por Dios de los cielos. No podrás arrancar de mi mente este infierno que traigo de celos. Mientras viva no vuelvo a quererte, hoy te toca dormir en el suelo. Tan, 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 ea. Y seguimos.